La prueba de WU es de que Es cuando tenemos una regresión Con forma Y es igual a X beta Tenemos una W Un parámetro que va a multiplicar A nuestra W Que es el equivalente a una beta Pero pues no le vamos a poner beta Y el error El error con Superindice 0 Esta prueba lo que te dice Es que en esta X Vamos a incluir Pues nuestras X Como Nuestras X control Y las X 0 Donde las X 0 Son las variables sospechosas Que están violando El supuesto ortogonalidad Lo voy a poner aquí X 0 Variables Que tenemos Que tenemos Condicios Para Y La X normal Es de que Variables son Por otro lado Tenemos la W Donde la W 0 Es igual A la multiplicación De Z Siendo Z Nuestras variables Instrumentales Z' Aquí lo que nos dice Pues básicamente Es que La W 0 Es la X 0 Instrumentada O sea Se podría decir Que estamos Como Metiendo Nuestra X Gorrito Todas las variables Que tenemos Indicios Para violar O sea Todas las variables Que tenemos Indicios Para pensar Que están Violando El supuesto Ortogonalidad Están Metidas En nuestra X 0 Y lo que estamos Haciendo en la W 0 Es que las estamos Como No recuerdo que palabra Sabe el doctor Aguayo Pero las estamos Así como Proyectando Proyectando En la W 0 A través de las variables Instrumentales ¿Hasta ahí bien? Sí Ok Lo que hacemos En la prueba de W Es que la prueba de W Tiene como Este Hipótesis nula Que Nuestro parámetro De W 0 Es igual a 0 Esto que nos dice Que Este Tenemos que usar MSO O Buscar otros instrumentos ¿Te acuerdas que en la prueba De Hausmann De Hausmann Deseamos de que Bueno En el caso de que la prueba De Hausmann No podamos rechazar La hipótesis nula Tenemos de 2 O no tenemos Violación de Ortogonalidad O nuestros instrumentos No sirven En este caso Pues es lo mismo Si nuestro parámetro Que estamos Diplicando La W Es igual a 0 Tenemos O sea Tenemos las mismas opciones Usamos MSO Porque no tenemos Violación de Ortogonalidad O buscamos Otros instrumentos Es decir Nuestros instrumentos No sirven Y pues la hipótesis nula Digo La hipótesis alternativa Es que Nuestra Nuestro parámetro Que multiplica la W Es diferente De eso Entonces Pues tenemos que usar Las variaciones instrumentales Este Y pues ya Ya Esa es la prueba De W Ahí Ya tengo otros apuntes Pero estoy seguro Que esto tiene que ver Con nuestra fuerza Entonces Así es como se interpreta La prueba de W De que Corremos una regresión Con nuestras X Y con nuestra X Proyectada A través de nuestros instrumentos Y si nuestro parámetro De las X Proyectadas Es igual a cero Pues tenemos Este problema De que O no tenemos Violación de Ortogonalidad O tenemos que buscar Otros instrumentos Y si es diferente De cero Si hay violación De Ortogonalidad Y por tanto Tenemos que usar Variables instrumentales No sé si con eso Dejo el tema O sea No sé si con eso Resuelvo las dudas Sí Ya me quedó Más claro ¿Veis? No es nada Oye Otra duda que tengo Es acerca Es que la doctor Hizo eso En clase Porque tuvimos Clases multimedia Y Lo que hizo Es de que Suponía que X variable Tenía No cumplía El Supuesto de Ortogonalidad Y Este La instrumentaba Pero al momento De instrumentarla La instrumentaba Con otra Con otra variable Independiente Que ya estaba En la En la regresión Original ¿Eso es correcto? ¿Eso es correcto? O bueno ¿Qué trasfondo Tiene de que Sea correcto Hacer eso A mí Me causa un poquito De ruido Ok El trasfondo De eso Es que Nosotros Vamos a pensar Que Pues que vamos a Instrumentar O sea Tenemos el modelo Y Es igual a Beta 0 Más Beta 1x1 Más Beta 2x2 Más Eh Lo voy a poner Una tercera X Más el error Ajá De acuerdo a tu teoría Dices que aquí hay Una doble causalidad O Bueno Ustedes Saben que La violación De ortogonalidad Se puede tener por Variables metidas Medidas con error Endogenidad Autoselección Efectos de vecindario Y censura Los que se pueden Relacionar Con las variables Instrumentales Pues es de que Variables medidas con error Endogenidad Y Y ya Entonces Pues vamos a pensar Que tenemos una Este Variable medida Con error ¿No? O O bueno Endogenidad De que la doble causalidad Que es como lo más Intuitivo Vamos a pensar que nuestra X1 Este Es Voy a utilizar el ejemplo Del laboratorio Es la de cigarros Y Y Es nuestro IMC Tenemos una doble causalidad Esto lo podemos Justificar por teoría Pero nosotros Para utilizar Las variables Para utilizar La La Regresión en dos etapas Vamos a tener que Instrumentar Pues XI ¿Qué hacemos con XI? Estamos haciendo Básicamente una Regresión Con nuestros Instrumentos ¿No? Y tú dices De que Ah sabes que Voy a instrumentarlo Con La tasa de suicidio Bueno La probabilidad De que haya pensado En suicidio Este Y voy a poner De que Otra variable Que me encontré Este Si sus papás fuman Este Suicidio Lo voy a poner Para Ruz Ok Tú estás Intentando Correr una Regresión Para poder Tener una Este XI Gorrito ¿No? Hasta ahí Todo bien Estás Tienes una Regresión Bueno Tienes un modelo Donde una variable Causa multicolinealidad Que es Endogenidad Y Perdón Tienes una variable Que causa doble causalidad Que es Endogenidad Y tú lo que quieres hacer Es instrumentarla Con otras variables Tú lo que quieres hacer Es un modelo Que te diga Tu X Uno Gorrito ¿Cuántos cigarros Al día Fumas? Pero proyectado Por las variables Instrumentales Porque tu Z Si es Ortogonal Al error Hasta ahí Todo bien Sí Todo bien Ok Tú sabes que tu X2 Que es edad Y X3 Bueno X3 Que es sexo También es Ortogonal Al error Entonces como es Ortogonal Al error Y aparte Te puede explicar Cuántos cigarros Fumas al día Si la puedes meter Esto no te va a causar Ningún problema Porque básicamente Tú vas a tener Una estimación Un poco más certera De lo que Es en realidad De una XI Gorrito ¿No? Ah ya Sí estoy Entonces pues Ajá O sea La intuición De agregar La X2 Y X3 Solamente Tiene sentido Si te ayudan A explicar Tu XI O tu X1 Porque lo que buscas Es tener De que La X Y Uno gorrito Más aproximada A la X1 Pues para que Tu estimación Para la Y Sea la más Adecuada O sea La más certera Ya Entonces ahí Por ejemplo Si le agregar Ojalá Es que dices De que o sea No está Relacionada Con el error Entonces O sea Primero ahí Tendremos que checar Si es significativa Y La otra Que podremos hacer Es de que Ok Ya que vimos Que es significativa Ver Si quitándola O agregándola Mi R cuadrada Aumenta O disminuye Podría ser una opción Para ver si De que ajusta Mejor los datos A mi variable Instrumentada Ajá Sí o sea Básicamente Tomas de que La X1 Y la regresión De esta variable Como una Regresión aparte Lo único que te tienes Que asegurar Es que Tus X No sean Ortogonal A las Z Bueno Tu X1 No sea ortogonal A las Z Y aparte No sea Ortogonal De que O sea Como tú dices Que sea Estadísticamente Significativo Para las X2 Y X3 Y Que no esté Relacionado Con el error O sea Tu Z Debe ser Ortogonal El error Y tus X2 Y 3 También deben ser Ortogonales El error Ya muy bien El doctor Aguayo Hablaba de que Que cuando nosotros Metíamos Nuestra regresión Estimada Estábamos metiendo Como un impostor Entonces Mientras el impostor Sea lo más parecido Al verdadero valor Pues es mejor Entonces Mientras tu regresión Para XI Para X1 Sea lo más parecido Al valor real De X1 Pues es mejor Pero pues justo O sea Esto teóricamente Pues tiene Como sentido Pero en la práctica Es un poco más complicado ¿No? Por el tema que tú dices No podemos inflar mucho La R cuadrada Este No siempre vamos a tener Unas Z Como Súper ajustadas Y Que estén bien bonitas Y que sean significativas Este A veces no funciona Meter la edad A veces sí funciona A veces funciona Meter el sexo A veces no Entonces Pues ajá O sea Teóricamente Va por esta Por esta parte De estimar De forma más Certera La X1 O la variable A instrumentar Pero pues En la práctica Es un poco más complicado Que solo eso No sé si leí Muchas vueltas Pero Ajá Pues No sé Sí Sí Ok Oye Último duda Ahora sí Para dejarte ¿Por qué usan Como variable Instrumental El cuadrado De la Que tiene El problema O sea Hice un apunte De la doctora Pero No lo entendí Muy bien La verdad O sea Por ejemplo El número de cigarros Que pongo al día Al cuadrado Sí Por ejemplo Para instrumentar El promedio De cigarros De que Tú Utilizaste El promedio De cigarros Al cuadrado Al día Ajá Pero ¿Por qué Se utilizaría El cuadrado? No entiendo ya Ok Creo que tengo Un apunte El doctor Aguayo Que lo explica Entonces déjame Lo encuentro Si no Pues te doy Lo que O sea Lo que me acuerdo Pero Obviamente Sería mejor De cierta Las palabras Del doctor Aguayo ¿No? Sí ¿No? Ok No lo estoy encontrando Pero Si me acuerdo Un poco La La intuición De Y es que Cuando tú tienes Un modelo Este Bueno Una variable Que Pues de cierta Forma O sea Está Relacionada Con otra Voy a intentar Graficar Básicamente En la mayoría De los modelos Queremos encontrar Esto ¿No? Este Queremos encontrar Una X Que está relacionada Con una Y De forma lineal Ya sea así Ya sea para abajo Ya sea De que Cero O así Pero queremos encontrar Como esta relación Lineal Nosotros Cuando metemos Una O sea Cuando metemos La X Al cuadrado Vamos a tener Pues lo que Digamos en cálculo ¿No? De que Una función Concava Una función Convexa Pero esto Ya no tiene Una relación Lineal Entonces Al romper Nosotros La relación Lineal En una Variable Continua Este Pues esta Ya no va a estar Relacionada Con el error Porque Pues justo O sea Ya no va a haber Una correlación Nosotros normalmente Vemos la correlación Lineal De las variables Entonces Entonces nosotros Al hacer Una cuadrada Pues el La relación Entre el error Y nuestra X Pues ya no va a ser O sea Ya no Ya no va a ser Uno Ya no Ya no va a ser De que O sea Ya no va a haber Una correlación Porque pues ya La estamos Un poco Modificando Sin embargo Pues esta variable Al cuadrado Pues sigue teniendo Información ¿No? Sigue teniendo Un punto mínimo Un punto máximo Este Va a un momento Donde va creciendo Va disminuyendo Y Y pues sí Y pues sí Brinda información Es como Creo que en Orga Ah no Están llevando Orga ¿No? Algunos Bueno Es que no Creo que no puedo Decir esta información Porque le estaría Dando la respuesta De su trabajo Pero Pero pues sí O sea Al momento de hacer Nosotros de que El cuadrado Nosotros estamos Rompiendo la relación Lineal que hay Entre La X Y el error Porque pues Violación de ortodonialidad Es justamente Que la X Está relacionada Con el error ¿Cómo? De forma Lineal De igual forma Si encuentro El apunte Donde tengo De que ese ejemplo Donde la doctora Guayo me dijo Que podíamos usar La X Al cuadrado Les Se los mando Ya está Gracias Va Gracias ¿Alguna otra Duda Pregunta Que tengan? Creo que no ¿Qué tal? 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 Bueno, nada más se conectó Entonces Ajá, o sea No sé si cortaré la llamada Este Pero pues ustedes digan O sea, ajá, ustedes digan Pues yo creo que ya se van a conectar Cuando sea la siguiente hora De la app que dijiste Ajá, sí Entonces, pues bueno ¿Qué opinan? Si la acordamos ahorita En caso de que Bueno, para la siguiente pues también Bueno, voy a grabar desde un inicio Entonces, pues si hay dudas Que ustedes no tenían Pero bueno, que no sabían que tenían Pero los otros sí Pueden ver la grabación Si no Pues ya le mandé No, no, no Ya le voy a mandar mensaje A la doctora Cintia Para que me mande El examen ese Y aplicárselos el lunes Digo, el martes Martes en hora de laboratorio Para que pues sean una práctica Antes del examen Y pues ya No sé en qué más puedo aportarles Ya está Ya quedo Muchas gracias Sí No es nada Estuve mucho Y algo que realmente ayuda Con la doctora Cintia Pues es de que tal cual Pone todo lo que sabes Sí, muy bien Excelente Gracias Chao Chao Bye Con ganas Gracias Gracias